En el año 2014 María y yo nos fuimos de viaje, bueno pues queríamos hacer un viaje un poco diferente porque nos gusta mucho viajar y entonces pues queríamos hacer algo que se saliera un poco de lo normal y entonces habíamos ido ya varias veces a Marruecos y queríamos conocer Marruecos pero de una forma un poco más profunda, entonces encontramos un viaje donde convivir con una familia marroquí durante 15 días y entonces bueno pues estuvimos allí por las mañanas íbamos a una escuela que tenían, bueno no era una escuela era una sala con 40 niños y una mujer que les entretenía y por las mañanas íbamos ahí con los niños a jugar. Una tarde ya convencida fuimos al orfanato y me acuerdo perfectamente cuando entras como es aquello, tú entras, es una sala, no hay nada, giras a la izquierda y entonces de repente hay una habitación llena de cunas y al fondo había una cuna de un niño que se llamaba Ryan, que tenía tres años y casi no sabía andar porque no le sacaban de la cuna entonces me acerqué a él, vi que no había forma de hacerle sonreír, entonces le cogí en brazos, me le puse encima, me puse a cantarle canciones, no hubo forma, le dejé en la cuna y nos fuimos y al día siguiente por la mañana según me desperté lo primero que pensé fue en él y le dije a María tengo que volver a ver a Ryan y me dijo pues venga vamos y entonces estuvimos todos los días yendo a estar con él a merendar, le llevábamos yogures a él y a todos los que vivían con él. Nos vinimos a España en el autobús desde Rachidia, en la ciudad donde estuvimos hasta Marrakech, había como 11 horas en autobús, todo el autobús íbamos llorando, mirando fotos, sentíamos como que les habíamos abandonado, entonces cuando volvimos a España empezamos a pensar de qué forma podíamos hacer algo para aportar algo más que simplemente estar, entonces empezamos a pensar la idea pues de colaborar con alguna ONG, pero entonces nos daba miedo porque no sabíamos si cuando tú donas dinero el dinero llega, si se queda por el camino, bueno pues todos estos miedos que tenemos y entonces pues dijimos pues vamos a hacer nuestra propia ONG y entonces como sabemos que al final para salir de la pobreza el camino es la educación que al final es lo que te hace libre, pues hicimos una ONG centrada totalmente en educación. Yo estaba con el ordenador trabajando y entonces me llegó un mensaje de inglés en inglés al móvil y dije bueno esto será publicidad, yo no tenía ni idea de inglés y entonces me vuelve a llegar otro mensaje como diez minutos más tarde me pongo a traducirlo y dice hola soy Matthew, soy misionero, estoy en Kenia, soy etíope y necesito que vengáis a Kenia y entonces llamé por teléfono a María y le dije mira ha escrito un tío que tenemos que ir a Kenia así que nos vamos y María pero tú estás tonta cómo vamos a ir a el tío de nada y si es una broma y si nos secuestran y yo qué sé no vamos yo no sabía casi ni dónde estaba Kenia en el mapa o sea él me dice en Kenia y yo voy pero no sabía y entonces le dije a María mira no hay que tenerle miedo ni al miedo así que nos vamos y a las dos semanas nos fuimos a Kenia y efectivamente Matthew existía era un misionero y bueno pues nos quería enseñar todo lo que había allí y entonces bueno pues Matthew nos enseñó toda la zona de Isiolo que es en la zona donde ellos tienen la emisión pues un martes por la tarde y dice Matthews oye voy a ir a un poblado que se llama Chumbi que las mujeres son extremadamente pobres y voy a llevar harina me queréis acompañar y bueno pues María y yo dijimos pues estamos aquí para ver todo lo que podamos así que claro nos montamos en el coche y nos fuimos con él y entonces ya fue cuando llegamos a Chumbi nos bajamos del coche empiezan a aparecer niños totalmente desnutridos sin zapatos sin ropa sin comer que duermen en el suelo que no tienen agua que no tienen luz y que no tenían esperanza y entonces yo le pregunté a Matthews que a qué colegio iban y se empezó a reír como si hubiese hecho una pregunta absurda y me dijo que esos niños no iban al colegio y entonces fue cuando María y yo dijimos pues aquí y a día de hoy ya tenemos ocho aulas bueno tenemos seis aulas pero vamos a construir dos más ahora ya la cocina los baños un gallinero una sala de profes una casa del vigilante un colegio mismo tenemos 150 pero en Chumbi hay unos 220 230 niños y pues de 150 220 los que quedan que son 70 niños todavía no están escolarizados entonces les queremos escolarizar pero claro tenemos que seguir según vamos ganando dinero según vamos haciendo socios sobre todo que son los que dan la estabilidad al proyecto es como vamos metiendo niños en el colegio depende de cómo se mire ahí por por alguna parte a lo mejor sí que me ha podido ayudar el ser actriz porque al final bueno pues tienes una carta de presentación que es tu cara y llegas y ya está y es mucho más fácil pero a la vez también muchas veces es más difícil porque tenemos el concepto de que un actor es rico entonces ojalá fuese así entonces no tendría que pedir dinero a nadie lo haría yo sola y encantada pero no puedo entonces claro esto a veces limita mucho porque con el dinero que tendrá está y va a venir aquí a pedir no luego mucha gente me ha dicho si yo fuese actriz como tú también haría lo que tú haces y digo bueno pues levántate a las 6 de la mañana como hago yo cada día de lunes a lunes cada día desde hace cinco años y quédate sin vacaciones y dalo todo por los demás y entonces bueno pues lo conseguirás no hace falta ser actriz estado ahora este verano grabando en servir y proteger en una serie de televisión española entonces no termino de dejarlo sí que es verdad que no estoy enfocada en la televisión si me sale algo me gusta me apetece lo voy a hacer porque bueno porque al final forma también es parte de mí llevo 20 años en esto y me gusta también pero no me lo tomo como antes no estoy esperando una llamada no 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 quiero estar siempre guapa es que no quiero porque al final no creo que el valor de una persona esté en su fama o en su dinero creo que hay otras cosas seguramente lo echaría de menos hay muchos momentos en los que sí que me apetece y digo joder pues ahora sí que molaría estar haciendo una serie o sí claro pero bueno hay que ser consecuente no con lo que se hace y a veces pues tienes que saber decir que no esto es una pero es una buena pregunta que llevo mucho tiempo haciéndome no hasta donde tú quieras dar si quieres ser actriz es que te tienes que enfocar en es que tienes que ir a por todas porque además ser actor no es cualquier trabajo que te firmas un contrato y estás toda tu vida trabajando es que tienes que estar siempre ahí al pie del cañón tienes que gustar tienes que dar todo de ti tienes que ir a clases porque te tienes que renovar o sea no es una cosa de la hago ya es una cosa que cada día requiere mucha energía y la bnj también entonces tengo dos opciones o llegar a medias y llegar a medias y más o menos ir un poco un poco o tirar por un lado y o tirar para otro tengo muy claro hacia donde tirar ya hacia mis niños siempre